Hola, ¿sabías que el Grupo Intercom preocupado por el bienestar social de nuestro cantón está brindando apoyo a la Escuela Permanente Divina Niño? Una fundación creada para brindar terapias a niños, adolescentes y adultos mayores con capacidades especiales en áreas como hidroterapia, acuaterapia, canoterapia y fisioterapia. Recuerda, en Grupo Intercom somos una empresa comprometida con el desarrollo social de nuestro cantón naranjal. Grupo Intercom, Internet de fibra óptica de alta velocidad.